Sean bienvenidos al devocional número 10 que tiene por título el contentamiento es una cuestión de fe. Mira una vez escuché a alguien decir algo que me gustó, dijo el secreto del contentamiento es el deseo en aumento de querer poseer menos cosas. Mira la falsa publicidad nos bombardea por todos lados y en todo lugar, por televisión, la radio, las redes sociales, los anuncios que leemos cuando vamos manejando por la calle y la falsa publicidad sostiene un producto y nos tienta tratando de convencernos que úsame y te verás como él o como ella, úsame y encontrarás el amor de tu vida, ponme en tu cabello y reavivarás tu juventud, úntame en tu abdomen y en tres días lucirás radiante, cómprame y serás la envidia de todo el vecindario, etcétera, etcétera. El señor Jesús dijo la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y el contentamiento del cristiano no está basado en las circunstancias externas sino en la realidad de que pase lo que pase Dios está en control. Nuestro andar con Cristo no es simplemente ser optimista o poner una cara feliz y tratar de encontrar el bien en malas circunstancias. El verdadero contentamiento surge de la creencia profunda de que Dios está orquestando todo en la vida del cristiano para su bien. Ver el bien que Dios promete como el resultado de todo acontecimiento a veces puede ser difícil, pero no significa que eso no es real. Si creemos las verdades halladas en la Biblia, podemos decir honestamente que todas las cosas están obrando para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y si eso es cierto, tenemos toda la razón que necesitamos para contentarnos sin importar lo que la vida nos depare. Dios puede usar todo lo que pasa en nuestras vidas hasta nuestros propios errores y los errores de otros para lograr su buen placer y voluntad para nuestras vidas. Pero hay un problema. El problema es que nuestros sentimientos no siempre están alineados con la verdad de Dios que sabemos. Sabemos la verdad de la palabra de Dios, pero a veces no nos sentimos contentos. Si sinceramente examinamos nuestros corazones cuando no estamos contentos, el problema de fondo es nuestra perspectiva de Dios, no nuestras circunstancias. Podemos sentirnos descontentos incluso cuando la vida funciona bien. Muchos cristianos luchan con contentarse al experimentar dificultades aún cuando están viviendo en obediencia. Dice allá en Proverbios 11.18 y el 13.13 que Dios recompensa la obediencia, pero muchas veces queremos la recompensa ahora en este mismo momento antes de que se acabe el día. ¿Cómo contentarme afecta la manera en que yo vivo? ¿Cómo pueden las verdades de Filipenses capítulo 4 cambiar la forma en que un creyente vive? Mira, la Biblia nos anima a manifestar un espíritu de contentamiento y quiero compartir contigo un par de razones. Primero, los cristianos se contentan con lo que tienen. Dice allá en Primera de Timoteo 6, del 6 al 8, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentarte en cuanto a las posesiones que Dios te ha dado significa reconocer que las cosas que tienes no definen tu éxito. El éxito, tanto en esta vida como en la vida eterna, se mide por la piedad, es decir, por la hermosura, la preciosura de tu relación con Dios. Este versículo no está condenando las posesiones, tampoco está diciendo que el cristiano piadoso debe de ser pobre, más bien está diciendo que deberías contentarte con tener suplidas tus necesidades básicas. Y también número dos, los cristianos se contentan en cualquier circunstancia. Estresamente ligado con el punto anterior, es la necesidad de contentarnos en todas las situaciones de la vida a las cuales Dios nos ha llamado, sabiendo que Él logrará en favor de nosotros en cualquier circunstancia, aunque a veces no podamos comprenderlo. Como dijo León Tolstoy, la felicidad no depende de las cosas exteriores, sino de la forma en que las vemos. Recuerda que cuando Pablo escribió sus famosas palabras de contentamiento a Timoteo, las estaba escribiendo desde la cárcel. Mientras Pablo le escribía a Timoteo sobre el contentamiento, él estaba frente a la posibilidad de tortura y de muerte. Y esto es porque la meta en la vida de Pablo era mucho mayor que el contentamiento mismo. Por ello hoy te pregunto, ¿dónde está tu meta? ¿Dónde está tu mirada? ¿En algún bien material? ¿En el contentamiento en esta vida? ¿O en las cosas de arriba, donde está Cristo? Y que nos anima allá en Colosenses capítulo 3 a poner nuestra mirada. La meta de Pablo era conocer a Dios y servirle con todo su corazón, no obtener un estilo de vida conveniente y cómodo. Su deseo era que su vida de alguna manera y de alguna forma fuese usada para hacer que los propósitos de Dios fuesen cumplidos. Esta es la actitud que causa que el contentamiento inunde la vida de una persona. Pablo nos enseña que podemos vivir una vida de excelencia para Dios y que a pesar de los obstáculos, puedes vivir en contentamiento con Dios. Recuerda que cuando no tienes contentamiento, el problema de fondo es la perspectiva que tú tienes de Dios y no tus circunstancias. Pues el verdadero contentamiento surge de la creencia profunda que Dios está orquestando todo en la vida del cristiano para su bien. Cree esto, créelo con todo tu ser. Dios está orquestando todo en mi vida para mi bien y verás lo que sucede en ti. Que Dios te bendiga y te espero en el devocional número 11.